Ciro, te veo muy contento. Sí, estoy organizando todo para mi matrimonio. ¿Te vas a casar? Sí, me voy a casar con Yolanda en Mujicas. De allí vengo, ¿no lo sabías? ¿Y cómo voy a saberlo? Ah, es verdad. No tienes cómo saberlo porque no estás invitado. Como si me importara asistir. Lo que sí te digo es que mejor vayan buscando otro lugar para hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en mi restaurante no te vas a casar con esa tipa. ¿Cómo dices, Eusebio? Lo que oíste. No voy a permitir que esa ceremonia se realice en mi restaurante. Ni que Mujicas fuera un albergue de fiestas patronales. Cuanta ignorancia sobre nuestra peruanidad. ¿Y tu partido se llama Somos Pueblo? Eso es puro marketing. Si te haces llamar un empresario, deberías saberlo. En fin, te informo que ese restaurante es mío. Que yo soy quien manda y toma las decisiones. Así que me voy a casar en Mujicas. Te recuerdo, querido socio, que hace tiempo dejaste de ser el accionista mayoritario de Mujicas por tus propios descuidos. Pues estos documentos dicen lo contrario. ¿De qué hablas? Eusebio firmó estos papeles antes de fugarse con el dinero de la herencia. Pero, ¿qué clase de broma es esta? Eusebio no podría haber firmado este documento. ¿Quieres preguntarle? Llámalo. Vamos. Yo no estoy en comunicación con mi hijo, pero estoy seguro que negará esto. Según este poder que ya está elevado a escritura pública en la notaría, soy yo el socio mayoritario y ahora único de Mujicas. Eusebio me dio poder sobre las acciones y también sobre las acciones que él tenía de mi hija Luna. Eusebio jamás haría eso. ¿Y sabes qué? Te vamos a denunciar porque seguramente has falsificado este poder y esa notaría va a tener que anularlo. Eusebio no está acá y si quiere anularlo tendrá que venir a hacerlo de manera presencial. No. No, Ciro, no. Eso no puede ser. Exsocio, te voy a pedir el favor de que no vuelvas a aparecerte por Mujicas nunca más. Está bien, rómpelo. No hay ningún problema. Es una copia. El original está en la notaría. ¿Por qué Eusebio haría sus acciones, Ciro? Eso no tiene sentido. ¿Culpabilidad quizás? O tal vez para que deje de apoyar a los Zárate en el asunto de la paternidad de luz. No sé, pregúntale a Manrique. Él debe saberlo mejor. Esto no se va a quedar así, Ciro. Te voy a hacer pagar. Más bien con esto. Creo que me estás pagando el dinero que me robaste con la inversión del resort en Paracas. Más bien con esto. Más bien. Más bien. Más bien. Más bien.